El quinto Congreso Internacional de Peronistas en el Estranjero. Todas las ponencias, todas las conferencias magistrales han sido de altísimo nivel. Estoy seguro que esta, que además ya me ha adelantado Luis, que he leído, es una especie de privilibrado, también les va a resultar sumamente aleccionadora y estimulante. No voy a decir mucho sobre los millones, está ahí Wikipedia, muchas páginas que tienen amplia información. Solamente voy a resaltar un aspecto de la actividad larga y fecunda de Luis Millones, que es su capacidad de renovarse. Y a mí eso me da una envidia profunda, porque cada vez que converso con Luis Millones ya está haciendo trabajo de campo en un sitio distinto, está publicando otro libro, ha leído tal cosa y ha leído tal otra, entonces es muy difícil seguirlo, más difícil limitarlo, pero algo podemos aprender. Y esta vez nos va a arreglar una primicia de su última investigación, que tiene que ver con su interés reciente, aunque no sé si es tan reciente, pero por lo menos reciente para mí, en relación con los animales, la fauna y cómo se relacionan con el objeto cultural humano, y en este caso específico, con el Francisco Baruchirín, y por derivación con su primer gran traductor, que fue José María Arredas. Así que no me demoro más, y con ustedes Luis Millones. Siempre es un enorme placer hablar ante el público y la literatura, exactamente porque yo no sé nada de literatura, eso me da una inundable ventaja, y me ponen por supuesto en igual proporción de ventaja. Quiero explicar un poco la razón por la que este trabajo inmediatamente llamó mi atención. Es decir, deriva del trabajo de campo. Como ustedes saben, los antropólogos tuvieron, porque ahora no la tienen, como vocación inicial, hacer tap el campo, es decir, construir las áreas de estudio, pasar un tiempo ahí, y familiarizarse con la región, con las personas, etc., aprender el idioma, etc., etc., cosa que gracias a la aparición de la computación y Wikipedia, ha desaparecido por completo. Entonces, yo debo luchar todos los años en el cobrado de San Marcos, y en los sitios donde me toca enseñar, para que los alumnos recuperen, y he fracasado arrojadamente, lo que el trabajo de campo es necesario. Así como ser arturo necesita, para ser encamación, así como ser poeta significa escribir poemas, así como ser historiador significa ir al archivo, los antropólogos vayan al trabajo de campo. Hay además una circunstancia especial. Conocí personalmente a Westphalen y a Argueta. Hoy día no voy a hablar de Westphalen, pero sí los años que pasé con José María, a partir del año 65, cuando él, no muy clandestinamente, viajaba a ver a Sevilla. Sevilla trabajaba en la librería de la Universidad de Chile, donde yo hacía mi doctorado. Y un buen día, cuando pasaba por realizar siempre, si había algún nuevo libro, Sevilla me llama y me dice, oye, peruano, ¿conoces a Arguedas? Y era para un estudiante, era más hallado de lo imposible conocer a una persona tan famosa. Y entonces me dice, no, venme mañana a tomar desayuno a casa. Entonces, claro, descubrí el universo todavía escondido José María. Al año siguiente viajé con él, le muestro a Lima, y estuve cercano a él hasta pocos meses antes de su muerte y que yo tuve que viajar en ese diablo. Esa relación me hizo testigo durante el primer suicidio, durante el intento de suicidio, bueno, conocido, cuando fui al hospital del empleado y al lado de su mesa, de su mesita de noche, estaba en su cama, estaba escrita la primera máquina del zorro de arriba y el zorro de abajo, una de esas máquinas, ¿no?, mecánicas, y él no estaba en el cuarto, yo, como yo sí, leí la primera máquina, completamente sorprendido, cuando de repente escucho que me grita lucho, lucho, y él regresaba del baño con una ropa de pijama absolutamente inmensa sobre un cuerpo muy, muy enflajecido por la enfermedad, por el intento de suicidio. Entonces me dijo, mira, tengo un médico filtrano, un gordo, grande, calvo, que se llama Montalvo, que me ha dicho que si escriba una página diaria, viviré. Y esto fue lo que me relacionó con él. Antes, Piero Dubios, me había regalado el dios edición de Guarrochí, y todavía mantengo esa edición, a pesar de que en la segunda a mí me tocó, junto con mi socio de la nueva edad, escribir un largo prólogo, que es el que se vende ahora. Entonces, estas doce circunstancias personales, esta enorme suerte de haber conocido a estos actores, pero ahora porque solamente de José María hace que el trabajo que ahora les presento tenga para mí una emoción muy especial. Leer, yo sé, yo me voy a archivir y voy a decir unas cuantas páginas, unas cuantas palabras, porque hay lugar. Creo que me salió bien. Los meses que se cuentan de junio a diciembre de 1969 y 1966 fueron dedicados por Arguedas a la traducción del documento de Huerochirí y como dice en el prólogo, fueron cinco años lo que demoró en decidir hacerlo. El impacto de esta labor va mucho más allá de los intereses inmediatos de nuestro escritor. El texto de inicio del siglo XVII, ahora en español, es un hito imprescindible en las letras y las ciencias sociales de Sudamérica. Al dictor hispanohablante, le dio espacios de imaginación que trascendían los pueblos conocidos y queridos. La dimensión mítica que borra tiempos y espacios proporciona a la realidad un doble espejo en el cual puede contrastar sus acciones. los seres míticos no sólo viven en una instancia diferente a la nuestra. Además, existieron antes que nosotros y permanecerán después que nosotros. A mí me... era obvio cuando pude leer Los Zorros que había una relación estrecha entre un libro y otro. Y esta relación estrecha estaba sin embargo mediada por el quehacer literario. Y por enormes problemas que significó todo el tiempo en el cual José María dedicó a decidirse primero a escribir el libro y a traducir el libro y después ustedes saben mejor que yo la conflictiva tarea de escribir la novela. Y eso es una de las preguntas que hice al inicio de este congreso a la profesora que estaba hablando de los problemas de traducción. Los problemas de traducción empiezan con los problemas de transcripción del documento. El documento está mal transcrito. Tiene enorme cantidad de errores. Porque se hicieron las dos traducciones directamente con unas fotocopias de Tomás o mirando el manuscrito tal cual está en Madre. Y este tiene que revisarse primero la traducción antes de empezar en una traducción cuidar en una edición crítica. Y eso es urgente. Y después claro la traducción tiene enorme cantidad de problemas y tiene que hacer claro entre otras cosas y hay que esto hay que pensarlo bien los checas o sea la etnía checa que es la informante del documento es una etnía que es enemiga de los incas subyugada por los incas entonces tiene mucha razón cuando dice es una pequeña biblia provinciana porque eso es lo que es es como si la biblia fuera escrita pero fuera de lugar entonces ellos tienen el problema serio de tener que hablar de los incas cuando detestan a los incas entonces hay un juego bien interesante y José María tiene que enfrentar eso y vuelvo a la última intervención que me decía fantástica este habría las mismas pero en la región en la cual la relación con los incas fue siempre conflictiva es decir de donde vienen los chancas los checas no vienen de Ayacucho vienen de Apurima pero reclutan gente en Ayacucho y son los enemigos por los cuales oficialmente Imperio construye su historia formal cuando se encarnacen del enfrentamiento de chancas e incas pero estas chancas reales o imaginarios pertenecen a una región en la cual está englobada también Ayacucho y la biblia pequeña biblia regional pertenece a un pueblo checa que es otro puesto enemigo de Apurima eso explica por qué el tratamiento que se hace del inca y de todas las dioses deidades y animales sobrenaturales que llegan del Tawane transformado eso en una obra literaria pues las las conmociaciones se van a ver evidentes y lo haré ilustradamente gracias a que mi hijo si trabaja la era de la computación y yo nada bueno hable conteste el mail tenemos que empezar con los lugares los cuales son los dioses de Guaruchirí que reaparecen en Alguerra Pariacaca es el más importante de los dioses de Guaruchirí pero en Alguerra aparece una vez no no muy importante aparece si en un momento clave que dice hay cinco huevos de águila y nos compara con los huevos de los gliendes con los gliendes que son por supuesto de la forma pre-larvaria de los piopos y después explicaré por qué funciona esto pero Pariacaca es un enorme nevado es un gran nevado en el cual empieza la cadena de la cadena de comunicaciones con el pacífico que termina en Pachacama porque el documento de Guaruchirí se refiere a Pariacaca y toda la comunicación hasta el mar y justamente el centro del contacto con el mar es Pachacama o sea ese es el dominio marítimo de los dioses de Guaruchirí y en cambio ¿qué tiene en comparación Andrés cuando va a hacer su trabajo de campo de cual le regresaba sudoroso con una guayabera con esos momentos al gobierno se preocupó que los empleados debíamos usar de colores regresaba todo sudoroso y cansado con una máquina de una grabadora que le intentaba usar y con una cámara fotográfica que nunca aprendió a usar llegaba ¿qué tenía él? tenía el chipote entonces la contraparte que le ofrece Guaruchirí a José María es Pachacama que en ese tiempo no tenía un trabajo de investigación sostenido y como ustedes saben incluso si van a visitarlo ahora Pachacama sus ruinas son más desvaídas que nunca es decir el color de Pachacama que es color de la arena se lee blanco pero el Pachacama que vieron los checas eran edificios de colores porque eso sí en las nuevas investigaciones han descubierto edificios de colores son magníficos templos es su momento es la cultura Guari en el año 800 después de Cristo otra cosa que en algo estaba se moría era psiquiología claro y había tenido forzadamente que aprender entonces el contraste entre el área marítima de los dioses de Andrés de Huarachilí y el contraste con Chimbote no puede ser más violento pronto el Pachaca tiene dos erros muy importantes el más alto es Pariacaca el segundo es Guayallo Carguincho que no aparece en la novela de Arguez pero es muy importante porque en Pariacaca el más alto es el dios de las montañas de los de los de los de los la lluvia de los de los fenómenos meteorológicos de las tormentas de las tormentas Diablo Carguincho es el dios del fuego y dios empieza entre la guerra entre los dioses como la mayoría de las religiones los dioses se enfrentan antes que aparezcan los hombres entonces triunfa a Pariacaca y envía al dios del juego a la laguna de Muyucocha Muyucocha sea la laguna de Muyu de las conchas de mar ahí está el pueblo de Borchidi donde se recoge el documento y el misterio sigue bajando hacia el sur y encontrará finalmente los pueblos que conocen San Damián etc. pero la guerra es el episodio central así empieza el dios de Borchidi entonces el dios más importante recogido a penitas por Arguez es Pariacaca o el diario Carguincho si aparece de una forma velada porque Guadalco Carguincho tiene como su animal favorito la serpiente donde él camina aparecen serpientes y las serpientes van a aparecer también por supuesto acuérdense ese largo verso culebra tal culebra tal culebra tal culebra tal y eso es bien importante porque en Quechua Machacuay es el serpiente pero como sea castellanizado depende de la región dicen Machacuay y a veces dicen culebra pero si establecen una diferencia brutal entre Machacuay o culebra y Amaru Amaru es otra cosa que también aparece en la novela pero Amaru es un dios que a veces tiene forma de serpiente en verdad en otros documentos es una serpiente de dos cabezas y el padre Martínez el compañero la dibuja así como serpiente de dos cabezas ya llegaremos a ese punto bueno hay una 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 ilustración de otra manera otra en Yucorcha donde está refugiada o se refugia un tiempo Guayero Carwincho después se va a la frontera con la selva según dios el hombre de Borochini para diás no la mención en la novela la próxima pero sí el tercer dios que menciona Guayero Carwincho al de entrar a la fauna es Tutankiri lo menciona un montón de veces especialmente dice que está en el cerro de Bogodado está capturado por una virgen ramera en esas palabras de José María Algueras que lo detiene en el camino hablando de contradicciones yo no quiero entrar en la dialética por favor fui profesor de San Barrio los años 70 y ustedes imagina lo mío que había lo interesante de este caso es que Tutankiri en los dioses donde Borochini no es un cerro ni un lugar ni nada por el estilo es un amón Tutankiri es un hijo de Pariacaca como Guateacuri entonces y es la única dios de Pariacaca que es capturado por los españoles lo capturan en la expedición del padre Ávila y por supuesto lo guardan un tiempo y dicen caramba como se ha conservado esta momia tanto tiempo y no se deciden a quemarla hasta que finalmente un sacerdote dice bueno mire mejor mandenla a Lima y entonces en Lima y seguramente eso ya solamente no tenemos la prueba la momia que terminó siendo quemada cuando el padre Ávila ordenó que se hiciese con toda la que viene y la valencia la próxima aquí viene todo el lío del guairombo no como les dije aún a mis años que son un montón yo sigo haciendo trabajo bajo el campo y una de las cosas que hemos aprendido en los que todavía hacemos esto en los ojos como editos hábiles es que realmente y esto lo dicen otros autores me parece que Riveiro primero a mi me encantó ese viejísimo artículo de Riveiro dice no se puede entender a Riveiro si no se entienden los animales que trata ustedes no van a entender jamás ahora aquí ya se habla de guairombo y ustedes recuerdan los pasajes en muchos momentos habla de guairombo entre otras clases no como entre otras maneras como la mosca que anuncia la muerte anuncia desgracias pesagios etc la mosca negra yo no sé guairombo un montón de tiempo pero realmente el guairombo la conducta del guairombo descrito por José María es una mezcla de la conducta del guairombo y de otro animal de una mosca que se llama el chiririnca la chiririnca es una mosca no para ponerlo en términos técnicos porque no quiero presumir de eso porque no lo son piensan que es un díctor es que es un himnocte lo que sucede es que el guairombo lo usan los chicos porque buscan porque buscan el guairombo y donde han hidado porque es como una especie de amistra salvaje hay que entonces rompenlos el árbol normalmente el maguey y sacan la piel y la comen y él no tiene aguijón para atacar entonces si hay maderas viejas el guairombo anida ahí y los chicos más aún los chicos le agarran una pita al guairombo para jugar con él eso que tiene que hacer sonidos María porque él está hablando del buen de la chiririnca la chiririnca es una mosca ese sí es un tipo la chiririnca es un animal es una mosca que se siente atraído por la carne putrefacta incluso hay una planta a la cual se alude José María que se llama zapatilla del muerto y la chiririnca te expide ese olor y captura a la mosca entonces atrae entonces son dos pero los dos están descritos como si fuera uno en el texto de la novedad de conservadía por favor yo soy un respetuoso por si a paso de la licencia literaria así que no me vayan a pegar después de la charla pero digamos la observación de la conducta de los animales sí compete a mi especialidad sobre todo porque el primer año estuve trafando en el Congreso de la República y aquí estamos con el asunto de las actividades en el asunto o el aliado carwincho en última instancia en su combate y estos dioses se homero cuando combate con los y pierde con pariacaca quienes salen a defenderlo no son solo las serpientes es decir la culebra o la machaguay sale el amaro el amaro tiene dos cabezas o sea es un animal imaginario naturalmente el padre Martínez compañero lo dibujó en el siglo XVIII él viajó por su estado de Trujillo llevando un grupo de indígenas que pintaron acuarelas y que les dijo que pintasen el amaro entonces pintaron esto las pinturas son sumamente realistas y tal vez quedó sorprendido cuando el vio estandero claro aceptó y el libro está publicado no es la colección de tomos que no recomiendo comprar porque es carísima pero si pueden hacer que se la regalen sería maravilloso eso hice yo ahora bien el tema es que realmente la anfisvena serpiente de dos cabezas es un género de lagarto no de serpiente es el género de lagarto sin patas y existe lo que hace que por supuesto no tiene dos cabezas como es un lagarto no tiene como la serpiente la cabeza triangular entonces su aspecto es y es que la parte los dos extremos del cuerpo del animal son oscuros entonces la gente le llama culebra de dos cabezas y hay en virú hay fotos fotos yo he visto mis colegas han sido hermosas en el propósito la próxima ahí está este es el lagarto miren ustedes no hay diferencia en ninguno de los extremos si fuera una serpiente la cabeza se dotaría inmediatamente porque esté angular la naturaleza ya bueno este es la larga historia y es importante en la historia de la humanidad ¿no? de Génesis pueden ser serpientes Génesis además es una cosa importante porque el hombre podía hablar con los animales una de las cosas que pierde porque a él le encargan a Adam antes de que le saquen la costilla le encargan el que monine a los animales y eso es bien importante porque uno de los temas pero sé que trabajan en la historia colonial es muy importante porque hay un un solo cronista que se da cuenta que tratar de explicar los nombres de los animales de América con las denominaciones que él traía a Europa era muy complicado porque no equivalían entonces él decide estoy hablando de la Tavecó y él decide una cosa no no algo está mal aquí entonces lo que voy a hacer es voy a cambiar la nominación por la descripción del animal entonces en ese sentido ese cronista es interesante lo que pasa es que tenemos una muy mala edición de la próxima ya sé la deformación profesional yo trabajé en Sartre he podido regalar a uno de ustedes un último trabajo en campo que hice en 2004 próximo me voy me voy a trabajar en Motusco después que es la sierra de Tujillo en Sartre en Ayacucho los arruinos después que llegaron a los años de los 70 rompieron sus enormes tablas que sirven para los techos para recordar a la familia hicieron tablas más bien de corte entonces le pregunté a los arruinos ¿por qué no tienen ninguna tabla del infierno o del cielo? si tenemos le hacemos una al profesor ¿cuánto me va a contar? me hicieron una y me dijo no se se la arreglamos así entonces yo me digo pero usted ha equivocado le digo así la serpiente que hace en el cielo acompañando a los que se han salvado entonces me vieron extraños ¿cómo? ¿acaso no hay serpientes en el cielo? ahí me quedé yo frío bueno tendría que vivir un libro sobre eso la próxima bueno y tienen todos ¿no? entonces el drama de comparar ¿no? las dos zonas de la costa chingote que era nada en los años 60 imagínense digo este Pachacama no era nada en esos momentos y de hecho Pachacama no aparece en la novela a pesar de un dios ser importante en Guaruchiri los tres dioses en la novela son Tutaykiri el más importante Pachacama que no es Pachacama 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 Pachacama